Muy buenas chavales y chavalas, soy Remember V2 Vamos a ir con el segundo capítulo de pases Ya sabéis, bueno y para los que no lo sepáis Ahí tenéis el enlace donde podéis pinchar y os llevará a ese primer capítulo En el que hablamos de los cambios de banda, de los cambios de juego De los cambios de ritmo también, de las paredes De los desmarques, de los desmarques sin balón, etc, etc Y en este segundo, pues nos vamos a centrar un poquito más En lo que son los distintos tipos de pases que hay Así es que para empezar vamos a hablar de los toques chulos Bueno, pues esto que vais a ver a continuación son los toques chulos Los toques chulos que son pases de espuela, pases de taco, pases de la muerte Pases de todo tipo, ¿no? O sea, todo tipo de pases que son pues muy vistosos, muy bonitos Y quedan, pues quedan fantásticamente bien, ¿no? Para vuestro juego, que le da un poquito de gracia, ¿no? Este tipo de pases, lo que no os voy a poder decir, ya digo Porque no depende de una combinación de botones que tengáis que pulsar Específicamente para cada uno de ellos, ¿vale? Sino que va a depender de, pues de algunas situaciones Por ejemplo, tanto del receptor como del pasador De si estáis de espaldas o estáis mirando de frente o en diagonal Si estáis parados, si estáis en movimiento, si veis muy rápido, ¿vale? Simplemente vamos a pulsar RB o R1 Y después vamos a pulsar A o X para hacer un pase más o menos al pie O Y o triángulo para hacer un pase, pues un poquito, pues eso Un pase al hueco, ¿no? Lo que sería un pase al hueco De todo este tipo de formas Habrá incluso a veces que no os haga ningún tipo de pase chulo Pero precisamente es por eso, ¿no? Decir también que con vuestro Virtual Pro Vais a poder hacer este tipo de pases chulos Simplemente tenéis que activar el rasgo de pase chulo Decir que no hace falta ningún tipo de estrella filigrana, ¿vale? O sea, eso no afecta absolutamente en nada Bueno, cucharas o rabonas como esta que estáis viendo ahora Bueno, simplemente voy a decirlo Contarlo un poquito por encima, ¿vale? Tenéis que mantener pulsado LT o L2 Y pulsar el botón de centrar Simplemente X o cuadrado, ¿vale? Simplemente decir eso Porque sobre esto hice un capítulo, un tutorial Bastante más extenso de este tema, ¿vale? Así es que el que quiera verlo Os dejo ahí el enlace Y pues eso, pues el que quiera más información sobre esto Pues pincha ahí y puede verlo Bueno, pues los goles que vais a ver a continuación Tanto con el Atlético de Madrid como con el Granada Son utilizando LBY o L1 Triángulo Este tipo de pases yo os aconsejaría No porque no sea efectivo, que lo es y mucho Sino por el tipo de juego que vais a hacer, ¿no? Al final acaba siendo un juego que ni es fútbol ni es nada, ¿no? O sea, es... O fútbol inglés, por lo menos, ¿no? Patadón para arriba, patadón para arriba Abusando muchas veces de eso, ¿no? De LBY o L1 Triángulo Y bueno, pues ya estáis viendo que Cerca de la frontal Sí que suele ser aconsejable Sobre todo, no es esta jugada el caso Cuando se forma un muro defensivo, ¿vale? Muchas veces el rival se echa tanto atrás O está tan encerrado atrás Que es muy difícil entrarle, ¿no? Y aunque tengamos la posesión del balón Pues es muy complicado, ¿no? Fijaros aquí, por ejemplo, ¿no? Este es un claro ejemplo El balón pasa por arriba con un LBY ¿Veis? Ahí está Y bueno, pues es muy efectivo para eso Y además es un detalle bonito Hay más formas de hacer De traspasar ese muro defensivo En este caso vamos a hacerlo con el Real Madrid Y simplemente vamos a pulsar X ¿Vale? X en Xbox O cuadrado en Playstation Este tipo de pase viene muy bien O suele ser bueno hacerlo cuando el pasador Está pues prácticamente parado O va andando O... Bueno, va muy despacio, ¿no? Va muy despacio incluso eso Pues que esté parado, ¿no? También os puede servir una cuchara, ¿vale? No muestro un ejemplo de una cuchara En este caso Pues porque no... Pues porque ya he dicho Que ya hice un capítulo específico sobre aquello Pero ya veis que... Bueno, está pues prácticamente parado Se da la vuelta, ¿vale? Y esto es simplemente expulsando X Veis que... O podéis pensar que son muy parecidos los pases Pero no es así LBY es un... Es LBY o L1 triángulo Es un pase al hueco Mientras que esto es un pase bombeado ¿Vale? Y son distintos Este va bastante más bombeado Que el anterior Así es que, bueno Este tipo de pases Os puede venir muy bien Por lo menos saber cómo se hace ¿Vale? Otra cosa es que luego lo utilicéis o no Y por supuesto Hay otro tipo de pase Que quizás pues muchos no... No sepan En este caso lo muestro Con el FC Barcelona Acabéis de ver Ese pase Que es un pase con... Con X o cuadrado Pero a la vez Que pulsamos RB o R1 ¿Vale? Al mismo tiempo Que pulsamos RB o R1 Le damos un toquecito Al X o al cuadrado Y nos saldrá ese... Fijaros Otro ejemplo ¿Vale? Como hacemos un... Pase elevado Pero tan poquito No, o sea, tan mínimo Que bueno Pues que... Que muchas veces pasa Lo justito ¿Vale? Este pase viene muy bien Porque no necesita luego Un posterior control ¿Vale? Eh... Sabéis que cuando echáis un balón por arriba Luego la controla Que si con el pecho Que si le da con la cabeza Que si demás Bueno, con este no necesitáis Ese tipo de control ¿Vale? Fijaros El balón va prácticamente raso Y... Bueno, pues espero que... Que os sirva este tipo de pases Que bueno Que esto quizás Pues había gente que lo desconocía Bueno, y como siempre Pues si os ha gustado Pues hacérmelo saber ¿No? Like Favoritos Compartirlo Comentarios Todo ese tipo de cosas Siempre ayudan Yo si veo que sigue gustando Esta serie Seguiré haciendo Porque todavía hay mucho Que hablar sobre Sobre los pases Así es que... Nada, chavales Nos vemos en el próximo vídeo Un saludito Y adiós 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 Adiós